Watch out people, hoy os traigo una opinión sobre Assassin's Creed 3, lo que he jugado de Assassin's Creed 3 que básicamente ha sido toda la historia principal y la mayoría de las misiones más o menos pues 50-60% del juego y estáis viendo que estoy andando con el personaje principal cuando es adulto ya que cuando empezáis el juego pues jugáis con otro personaje y luego vais cambiando y demás. Pero este es el personaje con el que vais a jugar prácticamente siempre, veis que estoy cogiendo, equipándome el silbato para llamar al caballo y podéis montar en caballo que es algo que yo no sabía y que la verdad que da, no sé, da un poco de temática al juego ya que muchas veces se hace muy lento andar por el bosque o por la ciudad incluso pues corriendo o caminando simplemente. Así que está bien lo del caballo, no me gustó tanto la manera de mover o moverse con el caballo por decirlo así, pero bueno la verdad es que estuvo bien. Estuvo bien, los caballos son casi todos iguales, luego tenemos cuatro zonas de juego, una que es Boston, Nueva Orleans, que son como dos ciudades donde tenéis enemigos, donde tenéis barcos, donde tenéis una ciudad en movimiento. Y la otra es Nueva York, no está, Boston y Nueva York, Nueva Orleans es en el Liberation que es el de PS Vita. Que bueno, no voy a hablar de él ahora porque estamos jugando, estáis viendo el 3, pero eso, Boston y Nueva York, que me estoy confundiendo yo. La verdad es que Boston está bien, Nueva York es un poquito diferente y la verdad es que al principio pues es más una fortaleza y demás y luego vais entrando hacia lo que es la ciudad. Pero bueno, dos ciudades y luego dos zonas de bosque, esta es la frontera, la que estáis viendo y luego hay la hacienda, que es una zona pequeñita de bosque donde tenéis una casa y demás, está bastante bien. Animales, pues es una de las cosas más nuevas del Assassin's Creed porque la saga en sí era en Europa, era todo ciudad y demás. Además, en este juego se ha incluido mucho el sigilo, podéis usar el sigilo por la extensa zona de bosque, podéis usarlo por los árboles, por las hierbas y demás. También podéis usar el típico sigilo de las monturas estas de paja y los saltos de fe y demás. Podéis hacer saltos de fe desde árboles y las atalladas no solo son edificios, sino también hay árboles que está bastante bien. El caballo se monta bien, se cansa, eso sí, pero bueno, se monta bien. Luego también hay armas como el arco, que es algo que no había antes en los otros Assassin's Creed. Así que este Assassin's Creed me ha gustado porque ha traído cosas nuevas. Ha traído naturaleza, ha traído bosque, con muchos animales, caballos, liebres, zorros, mapaches, lobos que nos atacan, pumas que nos atacan. Podemos nadar, que es algo que si no me equivoco en los otros Assassin's Creed no se podía nadar. No se podía... no había mar, que yo sepa, vamos, he jugado al 1, he jugado un poquito al 2, pero poco más, no sé mucho de los otros. Pero sí que... me jugué a este, me lo pasé y estuvo bastante bien. Me pareció la historia... veis ahí que os agacháis por los materrales. La historia me pareció suficiente. Creo que no es súper corta ni tampoco es súper larga. Fijaros que podéis nadar y podéis agacharos por el agua. He querido enseñaros mucho bosque porque es lo más nuevo del juego. Podéis cazar conejos, podéis cazar lobos y todo tipo de cosas, analizar pistas y buscar por el mapa zonas para ir. Las atalladas, podéis buscar plumas, podéis buscar cofres... Tenéis misiones de barcos. Es decir, podéis hacer combates con barcos que no he enseñado mucho en este gameplay, pero simplemente lo manejáis parecido al 4 y podéis disparar con los cañones de varias formas diferentes. Y está bastante bien, la verdad. Hay misiones que me queda ahí un montón por pasar, pero está bastante bien. Con respecto a los animales me pareció que está bien. También hay perros que alertan a los guardias y podéis matarlos. Y zorros, coyotes, lobos, pumas, un poco de todo. El personaje me gustó, me gustó el traje que nos dan ahí al final. No me gustó demasiado porque parece que es un viejo de 40 o 50 años. Pero bueno, la verdad es que estuvo bien y el personaje tampoco está tan mal. Se llama Connor y es con el que vais a jugar prácticamente todo el juego. Desde que pasáis esa primera etapa. Y también os he puesto un poquito algunos combates, como estáis viendo, de forma sigilosa. Tenéis la hoja oculta, tenéis espadas, tenéis arcos, tenéis una especie de cordel para enganchar. Hay muchos tipos de armas. Y bueno, eso. Mucho bosque que también me gustó. No sé. Usar también los árboles, el sigilo y demás. También podéis usar las pistolas típicas de Assassin's Creed. Por lo menos en este 3 vais a tener pistolas de fuego, que está bastante bien. Estas que tienen ellos y la corta. Y vais a ver ahora, ¿no? Y se usa mucho el sigilo. Las zonas de bosque. Bueno, no hay desiertos ni nada. Casi todas son zonas de bosque típico americano. De hace ya bastante tiempo. Y está bien, es fiel a lo que era. Y bueno, el sigilo se usa bastante bien. La manera de luchar me gustó. Hay nuevos combos y demás. Podéis matar con arco. Y bueno, estáis viendo que también hay niveles de notoriedad. Cuando esquiváis a un enemigo, pues le hacéis combos. Y podéis usar X para quitarle el arma, como estáis viendo. O podéis usar lo típico de clavarle el cuchillo. O seguir esquivando, ¿no? Hay varias opciones. Lo cual está bastante bien. Incluso podéis matar dos enemigos de un solo golpe. Y matarlos desde arriba, desde el techo. Que está bastante guay. También podéis haber el cofres. Que tenéis uno por ahí. No sé, está muy interesante el juego. Es bastante largo. Mapas hay muchos. También hay muchas misiones con barcos. Misiones, incluso alguna misión así que habla un poco sobre cosas relacionadas con el tema. Por ejemplo, una misión que tenías que hablar con unos tipos y tenías que buscar un ovni. Y al final era una cosa que estaba en un árbol, ¿no? O una misión esta de que tenías que buscar el hombre que mataba, que recortaba las cabezas a la gente. Y bueno, era un poco pues lo que las leyendas, historias que contaban sobre esa época americana. Pero bueno, de las misiones no voy a hablar mucho. Es decir, son misiones que las pasas, las puedes volver a pasar y está muy bien. Luego también hay otro personaje que podéis jugar con él, que es el personaje principal de toda la saga. Pero que no hacéis mucho con él, simplemente misiones que podéis repetir y nada más. A la ciudad probablemente la vais a ver después, porque voy a enseñarla después, más adelante. No hay mucho que decir, podéis escalar edificios, podéis. Pues hay zonas secretas para meterse y demás. Pero yo quería enseñar principalmente el bosque, que es lo más novedoso del juego. Y quería dar un poco mi opinión. Los combates cuerpo a cuerpo con los animales son a veces demasiado fáciles. Fijaros, ahí nos ataca un ciervo. Y solo hay que darle un botón. Está bien, pero a veces son demasiado fáciles. Y nada, luego también hay ataques de lobos, que lo vais a ver más adelante, si no lo he cortado. Porque creo que he cortado un poquito, porque el vídeo duraba como 15 minutos, 16. Y lo he cortado un poco. También tenéis la vista de águila y demás. He querido enseñar un poquito todo lo más importante del juego, para dar mi opinión. Y traeros algún gameplay del juego, ya que lo he jugado bastante tiempo y ha habido momentos que me han gustado mucho. Sobre todo cuando empiezas a moverte por el bosque y demás. Ahí veis que podemos escalar perfectamente los árboles. Los enemigos están por ahí casi siempre molestando, incordiando y demás. Y bueno, la verdad es que está interesante el juego. ¿Qué más decir? Pues cambió bastante lo de las atalladas, porque antes era como solo edificios y ahora también tienes árboles. Ahí estáis viendo las maneras diferentes de matarlos. Ahí ya cambié el arma para la espada. Y bueno, está bastante interesante todo. Creo que a nivel de armas está guay. Sí que es cierto que faltan algunas, porque por ejemplo en Liberation tenías más armas. También se puede sacaar enemigos. También tiene el juego un DLC que no he probado. Pero que está bien. No voy a hablar del multijugador, ya que el multijugador, señores... No lo grabé en esta parte, pero bueno, multijugador es cortito y simple, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de él en este gameplay. Y aquí veis como me cae como un gilipollas. No sé si he puesto las... Cuando he matado a los lobos. Si no, os lo dejaré por ahí... Por ahí por en medio. Vamos, por ahí por... Al final, o no sé. Pero creo que sí que lo he dejado, no sé. Más que nada para que veáis como es la... Los combates con los lobos. Ahí veis que me agacho y... Y eso. Los enemigos a veces son un poco lerdos, ¿no? Pero bueno, básicamente... Era para traer una pequeña opinión del juego. Ahí veis que estamos llegando a una zona ya con... Con casas y demás. Y que está bien. También hay misiones en las que tenéis que dirigir a los... A los guardias para que disparan cañones y demás. Y ahí estáis viendo que estamos viajando a Nueva York. Que es una ciudad así... Boston es como muy... Igual todo, ¿no? No cambia mucho. Y Nueva York, pues, es un poco diferente. Así que ahí estamos, llegando a Nueva York. Hay que dar la vuelta... Y ya podéis viajar a Nueva York. Que está bien lo de viajar rápido. Porque te evita, pues, hacer un montón de camino. Y demás. Y bueno, las cargas tampoco son tan lentas. El juego me salió súper barato. Así que lo recomiendo a día de hoy. Ya estáis viendo... Como llegamos a Nueva York. Y ya veis que hay una especie de... Casas normales y demás. Y bueno, hasta llegar a la ciudad al centro... Pues aún tardáis un poquillo. Pero bueno, estáis viendo que los enemigos no nos hacen nada. Ya que tenemos un nivel de autoridad bajo. Y podemos usar trampas para cazar animales y... Y demás. Y ahí ya vamos al caballo. Pues, básicamente, para llegar antes. O sea, a dónde hacíamos que llegar. Y bueno, os quería enseñar esta última parte. No sé si he... Como digo, no sé si he puesto lo de los lobos. Porque creo que lo he cortado o... No sé. No sé qué he hecho ahí. Sinceramente. Pero... Lo dejaré por aquí por el final. Y estáis viendo como... Otropellamos a gente. Pero bueno, las ciudades son repetitivas. Boston es un poquito diferente. Pero... El escenario me gustó mucho del juego. Eh... ¿Qué más decir? También podéis quitar carteles. Sobornar a gente y demás. Y hacer los saltos de... De águila. Y básicamente está... Está bien. Ahí vais a ver como ahí escalo algún edificio. Y demás. Para que veáis que es... La esencia de Assassin's Creed sigue siendo la misma. Mi análisis final es... Gráficos está guay. Está bien. El juego es largo. Su habilidad pues puede ser mejor. Pero no está nada mal. Historia pues está correcta. Eh... Los combates cuerpo a cuerpo demasiado fáciles. Pero están bien. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y os voy a dejar ahí el clip al final. Like, sub. Y nos vamos a ver en la próxima. ¡Sin mo! ¡Oh, fuck! ¡Puta madre, güeyón! ¡Huele! ¡Oh, Dios mío! ¡Hala, hombre! Tranquilo, vie... Tomar por culo, güeyón. Y aquí está la parte que os prometí. ¡Los lobos! ¡Los lobos, señor! ¡Los lobos! ¡Ay, qué cachorrito! ¡Vaya aquí! ¡Hala! No quería abrazarte, amigo. ¿Pero por qué vienes así? ¡Otro más! Bueno, espero que os haya gustado el análisis. O la opinión más bien. Os voy a dejar con este clip final. Y like, sub. Y nos vemos la próxima. ¡Ya! ¡Coño! ¡Suscríbete al canal!